1. El fárcamo de entrada Nosotros entran los parcamos de entrada Entonces, los parcamos de entrada entran los arreglomeradores aquí tenemos los sedimentadores aquí en esta condición aquí en esta condición aquí en esta condición aquí en esta condición en la tierra todos los sólidos se nos quedan aquí en los cárcamos los tantos limpos como estos son los sedimentadores aquí tienen un tiempo de retención de 1,4 horas y ahí pasan a los filtros de fujo ascendente luego ya van pasando acá acá está pasando normal acá ahí viene que los filtros esos son los filtros el de fujo ascendente es decir que el agua ingresa desde el fondo y en el que hacia arriba ahí pasan los estanques en esta planta posee 54 estanques como pueden ver ese funciona como tratamiento terciario con jacintos de agua o lechuitas como les conoce porque ese alcantarillado antes era combinado ahorita ya está solamente alcantarillado sanitario antes cuando era combinado siempre por la porque como es? por el alcantarillado pluvial la arena llegaba y se taponaba y se taponaba en los departidores de caudales ahora como ya es solamente para aguas residuales ya no es un tiempo más elevado igual pero no toca sacarle todo lo que son sedimentos porque siempre deja de una parte eso es por las bacterias que se encuentran ya presentes en los sedimentadores realizando el tratamiento biológico esta planta tiene un tiempo de extensión de 6 días y se puede estar del agua y transcurrir hasta el final vamos a ver los estanques para que se vean ahí ya no lo vean ¿Puedo ver el agua? ¿Cómo se ve? ¿Puedo ver el agua? 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 ¿Y es ? Y pasa para el estado de Santo Un aceptar este inicial e ingreso al agua tenemos y daí desembolcan en el lago San Pablo ¿Migilón? Gracias.